Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un arajo que rebosa primavera y entre sus llamas canta un ruiseñor Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las almas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir Tánticas de guerra, tánticas de guerra ¡Gracias! ¡Gracias!